1. Buena postura. Al caminar, mantén tu cabeza en posición neutral, ni adelante ni hacia atrás, ni muy abajo ni muy arriba. Mientras trabajas, debes adoptar una correcta postura frente a la computadora, con la nuca recta y los ojos a la altura de la pantalla. 2. Duerme con almohada delgada. Las almohadas altas son las enemigas de quienes duermen en pareja. En primer lugar, te hacen roncar y, en segundo, van estirando tu piel de tal manera que pueden generar la papada. 3. Hidratación. Así como la piel del rostro requiere hidratación, también lo necesita la del cuello, por eso es necesario que le apliques un poco de la loción o crema hidratante. También es importante que limpies la zona del cuello como si te desmaquillaras. 3. Se recomienda una crema de noche especial, que tienen un efecto lifting. 4. Ejercita los músculos. La pronunciación abierta de las vocales es un ejercicio indicado para reafirmar la piel del rostro, pero también resulta excelente para endurecer la zona de la papada. Realiza este ejercicio frente al espejo y exagera el gesto para tensar los músculos. Notarás el trabajo en el rostro y el cuello. 5. Masticar chicle. La goma de mascar es un ejercicio ideal para reafirmar los músculos del rostro, cuello y eliminar la papada. El truco es utilizar una buena cantidad y hacerlo en forma exagerada. Recuerda, lo más importante es evitar las subidas y bajas de peso constantes, por lo que adoptar sanos hábitos de alimentación y ejercicio son fundamentales para prevenir la aparición de la papada y otros malestares. Recuerda, lo más importante es evitar las subidas.